Yo nunca pensé que me iba yo a encontrar a una mujer como tú Mi vida completaste y comenzaste que otra vez te vas No te vayas que me muero por ti Me enamoré de ti, me enamoré de ti, mi vida Ay, 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 te quiero Báilalo, báilalo, a mi manera, a mi manera Báilalo, báilalo, a mi manera, a mi manera Báilalo, báilalo, como tú quieras Como tú quieras Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Ayer me di cuenta Que tú te querías, si Lejos de aquí y para siempre Con el amor que yo te di